La primera cumbre Tajín fue en el año 2000, este 2012 va a ser la decimotercera cumbre Tajín, o sea, vamos a llevar 13 cumbres Tajines, de un proceso extraordinario que empezó como una idea que parecía muy difícil y hoy se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes en el mundo. Las estrategias han sido a través del arte, a través de hacer libros, de hacer exposiciones, de lograr, por ejemplo, que los voladores sean patrimonio de la humanidad, entonces esto no es una campaña comprada, sino que son productos culturales que abren intereses a nivel internacional. A mí me ha sorprendido mucho porque de pronto llega gente de Suiza o periodistas llegaron de Rusia y ven toda la riqueza cultural y ellos lo escriben a manera de artículos y entonces eso nos abre muchísimas puertas. Las redes sociales han tenido un papel fundamental, en nuestra página de internet hay entradas de más de 86 países, tenemos más de 25 mil seguidores de Facebook, en el 99 iban 200 mil personas al año a Tajín, hoy van más de un millón al año, el festival pasado tuvimos más de 400 mil personas en una semana. El 2012 es un año cardinal para México, los ojos de todo el mundo están en México, gracias a la cuestión del calendario maya, entonces hay un gran interés sobre escuchar de primera mano los mensajes de los abuelos indígenas, entonces nosotros trabajamos durante todo el año para hacer una serie de productos culturales que tienen su ventana y su salida al mundo durante Cumbre Tajín. Hay una cantidad impresionante de talleres para los niños, hay danzas tradicionales extraordinarias, muchas de ellas hechas por niños, está la escuela de los niños voladores, está el turismo de aventura, está las pláticas con los abuelos que son muy importantes porque conoces de primera mano toda una tradición de pueblos originarios, hay grupos de títeres, hay sanaciones, hay temazcales para niños, hay sanaciones para los propios niños. Cumbre Tajín celebra el equinoccio, la llegada de la primavera, entonces siempre se hace alrededor del 21 de marzo, este año se llevará a cabo, el 2012, el próximo año se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo. Nosotros vamos a empezar a vender boletos a principios de este año a través de Ticketmaster y a través también de nuestra página de internet que es www.cumbretajín.com y tenemos un número 01800 823 2000. Bueno, aquí también es muy interesante porque hay una diversidad muy grande de oferta, porque hay playa, hay turismo indígena, hay turismo de las altas montañas, hay ciudades, entonces está desde Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Tecolutla, la Costa Esmeralda, Nautla, Coshkiwi, Sosocolco y dependiendo de lo que quieran, hay gente que quiere quedarse en una ciudad y se puede quedar en Poza Rica o en Papantla, hay gente que quiere ir a la playa y está la preciosísima Costa Esmeralda, o gente que quiere vivir ya una experiencia mucho más profunda en las comunidades del Totonacapan y esas personas se pueden quedar en Coshkiwi, en Sosocolco y aparte nosotros ponemos un gran campamento para la gente que viene al festival donde van más de mil casas de campaña que se pueden quedar ahí justamente en el festival. Durante todo el año hay actividades, tanto en el Centro de las Artes Indígenas como en el Tajín y acercarse a nuestro patrimonio, Tajín tiene la gran particularidad que se junta el patrimonio material como la Ciudad Sagrada del Tajín que fue declarada en 1992, como los voladores que fueron nombrados Patrimonio Intangible de la Humanidad. Gracias.